¡Aquí de ver! ¡Aquí de ver! ¡Aquí de ver! ¡Se puso en carrera para llegar a los últimos 15 de 2016! ¡Una nuestra primera será un juego! ¡Alberto Peñazo! ¡Aquí de verlo! ¡2014! ¡Como fue el instructor, Anita Béjase! ¡Como está en juventud! ¡Como éxitador! ¡Tiene los 17! que no se va a matar reciben nuestros muchos amores importantes de la temporada. La verdad es que me sorprendió justo, estaba jugando con mi nena, la verdad que no pensé que iba a tener este reconocimiento, no de esta manera, la verdad que si me ponen la piel de gallina estoy muy orgulloso porque, bueno, justo, justamente cuando estaba sentada en la mesa, estaba pensando y dije, por qué no dije eso, por qué no dije lo otro, y la verdad es que me levanto todo el día a las 6 de la mañana y meto también ese entrenamiento por día y a las 12 de la noche ya era la puerta de semana y mi viejo me está dejando, mi viejo me está dejando a las 11 y media, a la fría, a la calor, después termina el último entrenamiento que se llama la clase larga y bueno, acá se ve esto, este es, la verdad es, es lo que más me llena, no, llegar a obtener ese loro que camina, esto te voy a hacer sincero jamás en mi vida, lo pensé que iba a poder llegar a tener un tipo de otros, no, con tantos campeones, con tantos buzones nacionales que nos representan afuera, que lo vemos, que le hacemos el aguante siempre, no, y bueno, eso, la verdad que caminar esa cuadra que queda en la pinta de cerrar cuando hace frío, cuando hace calor, y esto es lo mejor que hay, no, se nota que trabajamos duro y yo hoy en día hago todo por mi hijo, no, para que él esté bien y bueno, dejarle todo, no, que a él esté orgulloso de mí el día, el día de mañana como yo estoy orgulloso de mi papá, porque me apoya en todo y porque están todos conmigo, no, también de mi mamá, que, que ahora chico, ahora salió, también de mi papá, y lo estamos hablando también, y a toda la gente de Secretaría de Deportes, y bueno, a Julio García también, no, que, que hace 10 años me vienen aguantando, me vienen aguantando toda mi locura, y bueno, yo lo, yo lo amando también a él, y me salió a Chafile, y me salió a Chafile, y me dijo, se confundieron este hueco, a Julio le dijo, me dijo que va a apuntar firma para ganar lo que viene, Julio, así que, pues, muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos. Gracias.